Buenos días, mi nombre es Mateo Ramírez, hablas con el coordinador de Bosque Azul y pues un placer tenerte aquí para empezar esta entrevista creo que ya conoces sobre nosotros, nosotros somos una empresa floricultora la cual pues desempeñamos cargos de la flora y toda esta parte pues el cargo a conseguir pues es el cargo de un gerente en gestión humana y pues ese sería todo para no complejar todo Ok, buenos días Mateo, muchos gustos, Santiago Barreto y si, pues como mencionabas estoy aquí ya aplicando para el cargo preparado para la entrevista Ok, esa actitud es muy buena Bueno, te voy a empezar así a hacer preguntas la gracia es responder del menos tiempo posible, concreto y sin rodeos Ok Listo, la primera pregunta que tengo para ti es ¿Cómo debe ser un jefe para sacar lo mejor de ti? Ok, un jefe para sacar lo mejor de mí, pues de los empleados todo de ser un jefe, que sea un ejemplo para seguir que sea una persona la cual nos dé ejemplo a nosotros para nosotros saber cómo hacer las cosas que si estamos haciendo las cosas mal o tenemos que él sea una persona que en vez de regañarnos que en vez de tomar acciones malas casi a nosotros el tomar acciones de mejoría que nos oriente para para una muy más, una mejor eficaz labor Ok, bueno Vamos a ver, en esta es una situación necesito que me cuentes, supongamos una situación la cual hay un accidente o necesitas un papel que no encontraste ¿Cómo tú ves esa situación y cómo sería la manera en que la resuelves? Pues con tu equipo, con tus jefes, con tus compañeros Ok, digamos, en estos casos, digamos, si necesitas ayudar a necesitar algún documento el cual, pues, no esté a la mano no esté disponible sería principalmente ver los archivos de la empresa solicitarlos ante mis superiores o ante la persona encargada pues para poder, para poder resolver eso en caso dado de que esto no, no, no se pueda no se pueda obtener este archivo ya, ya me, me comunicaría mejor ya con la persona más, más, más cercana a este, a este campo digamos, si en este caso el archivo que es de parte de facturación, de facturación de compra de productos pues lo haría con la persona encargada para, para esta, para esta situación Ok, muy bien Listo Ahora vamos a hablar más de ti Quiero saber, ¿cuáles son tus objetivos más inmediatos? Más prontos y pues, ¿qué haces para conseguirlos actualmente? Ok, en estos momentos mis objetivos son son superarme a mí mismo cada día estar creciendo más tanto mental, físicamente digamos, culminar mis estudios en estos, en estos momentos estoy haciendo unas especializaciones en, en el, en el campo de los recursos humanos estoy enfocado en lograr grandes cosas lograr grandes cambios para, para mí para la demás gente y poder, poder mostrar, o sea de lo que soy capaz a los demás Ok, que genial listo entonces cuéntame una ocasión en la que tuvieras que trabajar con alguien que quizás no es de muy buen ambiente para ti o que no puedes como tenerla a un lado pero pongamos, tengas que trabajar con esa persona ¿cómo, cómo lo harías o cómo los mirías de alguna manera? En estos casos sí, es complicado pues porque en el, en el trabajo pues digamos, si hay alguien que no me agrada y veo que que incomodamos en lo mío pues personalmente yo no no tendría algún problema o sea digamos, puedo tratar de trabajar con él simplemente sin necesidad de que se presente algún conflicto entre nosotros porque una cosa es el tema personal y otra cosa es el tema laboral de lo que se de lo que llega a suceder entonces por mí no habría ningún problema o sea, sería un ambiente completamente sano no generaría problemas y lo cual antes debería solucionar más los problemas para evitar todo este tipo de conflictos Ok, bueno esta es una pregunta ya planificación de de la empresa en caso de que seas convocado para estar con nosotros en un caso donde te digan ¿qué quieres tú aportar en la empresa? o que puedes ver si conoces algo de la empresa ¿qué desafío ves en la empresa? que tú puedas corregirlo y aplicarlo en la empresa Ok quiero poder demostrar como mencionaba antes quiero poder demostrar a la empresa de lo que soy capaz de como te mencionaba la primera pregunta de como yo veo a una persona la cual yo considero como mi jefe la cual la persona sea mi jefe o sea la cual yo sepa que la persona es quien quien es mi ejemplo a seguir el ejemplo a seguir de las demás personas que si veo que están cometiendo algún error que si les puedo colaborar en lo que sea quiero poder hacer ese cambio de que si hay problemas dentro de la empresa que siguen y siguen y siguen y nada que se solucionan llegará el punto de origen de de ese problema y solucionarlo para evitar todo este tipo de conflictos y tener un buen bienestar laboral ok bueno pues nosotros pues ya que estamos por este campo de la gestión y todo esto de recursos humanos sabemos mucho del servicio al cliente de la atención entonces quiero saber como como mejorarías tú la atención al cliente frente supongamos a la empresa que es una empresa productora y a la la clientela que hay por fuera como tú implementarías ahí una mejora en la atención en el cliente no sé qué método te da si te pasa por la cabeza en estos casos primero la atención al cliente debe ser una algo muy algo muy limpio algo muy sano algo que sea de un de un sentido muy muy bien tanto para el cliente como para nosotros en estos casos cuando si veo que la atención se está se está dañando se está sintiendo un mal ambiente capacitaría a las personas a las cuales se estén haciendo esto en este caso si me toca a mí saber que estoy cometiendo un error y cambiar eso cambiar ese error para poder ofrecerles a nuestros clientes una muy mejor atención porque como siempre se sabe el cliente es lo primordial para la empresa entonces si nosotros fallamos ante el cliente no vamos a poder seguir avanzando día a día entonces lo que es es primordial el cliente y también es primordial la buena atención entre esos dos existe una gran relación la cual es la que nosotros debemos de mantener saber que no tenemos que ser ni groseros ni realizar gestos los cuales no sean adecuados para el momento para la situación con nuestro cliente entonces trataría entonces si se presenta un error trataría de cambiar el error mejorar mejorar y ofrecer una mejor atención listo ok listo ya las últimas preguntas serían como hiciste tú para encontrar este actual trabajo este puesto y que haces que harías para incorporarte y para que haces con ese puesto ok la empresa es algo la cual he admirado mucho hace una de las empresas pioneras en este campo y pues siempre he podido tener en mente de poder ofrecer mis servicios de poder ofrecer lo que yo tengo para mejorar día a día en la empresa en caso de que sea aceptado quiero que la empresa avance día a día que tengas muchas mejorías y que sean notorias de que se sienta un bienestar laboral entre todos de muy buen agrado saber que no se presentarán inconvenientes no se presentarán errores y comenzar a avanzar día a día para hacerlo para hacerlo mejores ok listo y bueno ya para finalizar esta entrevista ¿con qué tipo de personas no te gustaría trabajar? ¿qué ambientes no te gustaría? como mencionaba en o sea por mí no existe problema si estoy trabajando con tal tipo de persona lo que no aceptaría serían personas las cuales hacen las cosas que no no están acá para para poder tener una mejoría que solo en vez de avanzar nos están deteniendo personas las cuales solo generan conflictos y ante esos conflictos solo lo único que pueden tener o ofrecer son excusas de que ¿por qué pasó esto? hay que por tal cosa que todo esto se ofreció eso son como cosas las cuales no dirían conmigo como mencionó ¿puedo trabajar con ellos? sí pero pues sería incómodo saber que entre todos estamos intentando tener una mejoría y que pues existen algunas personas las cuales detienen esto y lo retrasan y toca devolver para seguir otra vez avanzando ok bueno te cuento pues estás en esta entrevista porque tuviste pues una revisión de tu hoja de vida de tu perfil como a esta entonces estás en un nuevo paso esperemos que vaya a ser al siguiente paso que ya sería pues la contratación saber que estás hecho para este trabajo y pues nada te agradezco por tu tiempo espero que estés muy bien y eso pues todo recuerda que yo soy Mateo Ramírez el coordinador de recursos humanos de la empresa Bosque Azul y espero que tengas una buena tarde y un buen día y mucha suerte porque tengo una buena actitud en ti y me gustó vale Mateo muchísimas gracias estoy atento y buen día para ti listo hasta luego vamos a ver vamos a ver